Un paso por la salud mental es el nombre que identificó la convocatoria para esta caminata en el Día Internacional de la Enfermedad. La pastoral católica reunió a sus devotos en un recorrido en el Parque Iberoamericano, donde destacaron la necesidad de humanizar a la sociedad en torno a la enfermedad mental y bajar el costo de esos medicamentos. Humanizar la salud mental, desde la familia, desde la sociedad, desde los amigos, o sea, humanizar, acercarnos a aquellos que están pasando realidades difíciles. De acuerdo a los organizadores, otra de las demandas es buscar que se incluya el tratamiento de la enfermedad mental en el catálogo de la seguridad social. No hay un descuido de parte de las autoridades. Es tanto así que a nivel de los diferentes hospitales se han ido creando unidades de atención a la salud mental. Ahora, que necesitamos más recursos, es cierto. Y esos recursos no solamente tienen que venir del Estado, necesitamos ayuda de la población. Es muy alto el porcentaje de los pacientes con salud mental, ¿verdad? Y nosotros estamos apoyando y le hacemos un llamado a todas las instituciones, entidades públicas y privadas que se unan. Un kilómetro recogieron en el Parque Iberoamericano los fregueses católicos, niños jóvenes y ancianos, para llamar la atención de la creciente tasa de enfermedades mentales en el país, muchos de ellos deambulando por las calles bajo el sol, agua y sereno. ¡Gracias!